Bien, seguimos con la aplicación de IPTables. Antes de empezar con otras reglas, os voy a explicar un pequeño truco para no perder el trabajo hasta ahora. Esto que tenéis en pantalla es el estado tal como lo dejamos en el último vídeo. Y ya tenemos ahí configuradas algunas reglas propias en el script de cortafuegos ON. Bueno, imaginaos que por cualquier motivo ya sabéis que Marionet tiene a veces sus fallos y se queda bloqueado o no hay manera de recuperar la información. Pues antes de que eso pase, si queréis tener una copia del estado de cortafuegos de los scripts que tenéis que vais editando, lo podemos hacer siguiendo este procedimiento. Primero, vamos a arrancar la máquina M5, no da falta arrancar todas. Vamos a decirle aceptar, perdón. Vamos a iniciar, no modificar, sino iniciar. Ahí está. Tarda un pelín. Vale, vamos a poner root. Vamos a poner root. Sabéis que el script está dentro de init, no, de init no, de etc. Y se llama cortafuegos. Es decir, que vamos a verlo. Cortafuegos ON. Veis aquí que tenemos las reglas que hicimos en el último vídeo. Vale, y queremos conservar esto. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues no tenemos acceso directo a este directorio, etc. De la máquina M5. Por lo tanto, tendremos que hacer una copia de ese fichero, del cortafuegos ON. A un directorio en el que sí que tenemos acceso, que es MDT host. Ya lo explicamos en otro vídeo. Y realizamos la copia. Ya nos venimos aquí, al anfitrión. Nos vamos a... Carpeta no. Nos vamos a ir a... A ver... A otras ubicaciones. El equipo general. A temporal. Marionet. Práctica 7F. Bueno, el nombre de vuestra práctica en este momento. Yo estoy en práctica 7F. Lo tenéis aquí arriba. Nos vamos a host. Nos vamos a 6, que creo que es la máquina. Y tenemos cortafuegos. Bueno, aseguraros que esa es la M5. Sí, es la M5. Y ya tenemos el cortafuegos ON aquí. Vale, lo abrimos con un editor de texto. Está lo mismo que sea gráfico que que sea de texto. De consola. Y aquí tenemos... Nuestro fichero cortafuegos ON. Vale, pues simplemente lo vamos aquí. Guardar como. Y yo lo puedo guardar, por ejemplo, en mi anfitrión en el escritorio. Aquí lo tenía guardado ya, pero lo vamos a machacar. Decimos reemplazar. Y ya está. Vale. Y ahora quiere decir que lo tenemos disponible en nuestro escritorio. Es decir, ahí lo tenéis. Es decir, en el momento que tengáis algún percance con Marionet, siempre podéis recuperar este documento y pasárselo con el modo inverso. Es decir, desde el editorio temporal lo traspasamos a la máquina M5 y lo tendríamos ya otra vez funcionando. Bien, eso quería explicarlo antes de seguir con esta práctica para que, en el caso de que haya problemas con el marionet, pues no perdáis toda la faena que habéis hecho hasta este momento. Vale. Vamos a iniciar. Tenemos dos opciones, o iniciarlo todo, pero como en este caso voy a hacer una prueba solamente con LAN1, el router y truso, pues puedo, si queréis, iniciar simplemente los elementos que van a estar implicados. Y me ahorro iniciar el HAB, M3 y M4. Vale, pues vamos a hacerlo así. Vamos a iniciar la máquina M1. Vamos a iniciar también la máquina M2. Esto normalmente suele funcionar bien. No da problemas, pero vamos a probarlo. Vamos a iniciar ese 1, que también está implicado en lo que voy a realizar. M5 ya la tengo iniciada, no hay problema. La nube hay que iniciarla. Ya está iniciada. Y intruso, que es el último elemento que tenemos que iniciar. Vamos aquí, vamos a intruso. El HAB, no sé por qué, no estaba iniciado. O sea que, cuando se guardó, pues habría algún error o cualquier cosa. Porque el HAB, a ver, no está iniciado. Vale. Bien, pues ya está. Ya lo tenemos aquí, con la zona en la que queremos probar cosas. Vale. Pues ahora vamos a irnos a el router M5. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En la sesión anterior, en el vídeo anterior, lo que hicimos es comunicarnos específicamente con M1 a intruso y poder recibir la vuelta. Bien. Pero también era bidireccional, es decir, intruso a M1 podría funcionar. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo en los dos sentidos. Nos vamos a ir a M1. A ver si ahora, no, sigue poniendo mal las... Vamos a ver si es este M1 o M2. Esta, vamos a ver, vamos a entrar. Esta es M2. Vamos a disminuirla. Y esta, que también está etiquetada con el mismo nombre, ya veis ahí que está mal. Está mal el título. Aquí no lo ha detectado bien. No sé por qué. Eso está claro que es un fallo de marionet. Tened en cuenta que es un programa que todavía no está pulido, pulido al 100%. Vale. Nos vamos a M1. Vamos a hacer un if-confis para asegurarnos que efectivamente todo va bien. Es la M1. Tenéis aquí, 1-1. Vale. Podemos hacer la comunicación en los dos sentidos. Nos queda por abrir intruso. Que lo tenemos aquí. Vamos a abrirlo también. Vale. Vamos a ver cómo está el cortafuegos. Vamos a ejecutar, etc. init.de cortafuegos status Vale. No sé por qué no se ha almacenado. Vamos a editarlo en un momento rápido. No sé por qué no se ha editado aquí. No se guardaría bien. Vamos a poner menos v. Va a tener verbose. Vale. Y ahora vamos a volver a ejecutar status. Vale. Como veis, está el aceptar, etc. O sea que el cortafuegos no está activo. Vamos a activarlo. Start. La regla se han colocado bien. Y vamos a probar. Vamos a hacer un ping desde la intruso. Vamos a llevar tres. La máquina M1 Y parece que sí que llega. Se reciben los tres. Y vamos a hacer lo contrario. Desde M1 Hasta intruso. Que era 145 Espero no equivocarme esta vez. 12, 0, 42 Vale. Pues no. Pues estoy config. Estoy empanado. Vamos a poner ping. Vale. Y como veis Las dos máquinas Es decir, los dos sentidos funcionan. Desde intruso hasta M1 Y desde M1 hasta intruso. Podemos hacer la prueba De que desde intruso No podemos llegar a M2 Es decir, si yo intento llegar a M2 Me va a decir que no Porque específicamente le puse M1 Pero, ¿qué pasaría Si yo quisiera comunicarme En el sentido M1 intruso? Es decir, desde dentro hacia afuera Pueda funcionar Y desde fuera hacia adentro, no. Es decir, algo parecido A lo que se pide en la práctica. Es decir, que yo pueda hacer esto Este recorrido Vamos a ponerlo Vamos a activar el lápiz A ver, dejarme un momentín Que para activar el lápiz Tengo que irme aquí Buscar esto Aquí Vale. Ahora ya está F9 Imaginaos que yo quiero Hacer este sentido Y que me devuelva la vuelta Pero sin embargo Este sentido No funcione Vale. ¿Qué diferencia Uno de otro? Pues la diferencia está En que desde M1 Hasta intruso La comunicación La inicia M1 Y desde intruso Hasta M1 La comunicación La inicia intruso Vale. Eso se puede hacer En los cortafuegos Que se llaman de estado Vale. IPTables Tiene la posibilidad En este caso En Marionette Está activado Tiene la posibilidad De generar O de realizar Cortafuegos A nivel de estado Esto Si queréis Ver Cuál es la sintaxis Lo podéis hacer Perfectamente Porque Os preparé Un documento Que lo tenéis aquí El documento IPTables Versión 4 En el que viene Cuál es la sintaxis Para Ejecutar El comando IPTables En el modo estado Hay que cargar El módulo State Hay que poner La opción State Y aquí la lista De estados Y en la lista De estados No sé si lo tenemos Aquí explicado A ver si lo veo Aquí está Tenemos los estados New El paquete Es el paquete Que inicia La comunicación Establecido Es decir Son paquetes De una conexión Ya establecida Pero que no la iniciaron Relacionados Paquetes relacionados Con una conexión Establecida Pero que no la iniciaron E inválidos Vale Pues lo que vamos a hacer Es irnos A el cortafuegos Vamos a irnos A la configuración Del cortafuegos Que la tenemos aquí Vamos a A Editar Cortafuegos On Nos bajamos Aquí abajo Y aquí ponemos Una nueva regla Bueno En realidad Lo que vamos a hacer Es Esta es específica De M1 Vale Y lo único Que le tengo Que añadir Yo aquí Es ponerle Menos M Cargar el módulo De state La opción State Tener cuidado En una cosa El módulo Luego se carga Se carga con Se carga con Guión M Y los estados Se colocan con doble guión 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 Estet Y aquí el número de estados Y el número de estados Va a ser nuevo Es decir que yo voy a aceptar Si entra por Si entra por El interfaz ETH0 Que es el correspondiente A LAN 1 Como veis aquí Y sale por El ETH2 Que es el correspondiente A la nube En la que está conectado El intruso Y Viene de M1 Si el estado De la conexión Si yo lo Lo que hago es Que ese estado Sea nuevo Inicio la comunicación Y lo acepto Vale En realidad Vale Así estaría bien Y ahora Lo que vamos a hacer Es En lugar de colocarle Aquí en la vuelta En las condiciones De I De entrada Y de salida Yo lo que voy a hacer Es Que voy a permitir Los Relacionales Relacionados Con la conexión Que ha iniciado M1 ¿Cómo hago esto? Vale Pues yo lo que voy a hacer Es Aquí Ponerle Menos M Aquí no Sino aquí abajo Ponerle Menos M Vamos a poner State 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 Y vamos a ponerle Relacionado Vamos a ver Establishet Establishet Creo que se escribe así Y Related Correcto Ahora no Nos lo dirá Si hemos cometido Algún fallo Es decir Que La comunicación Que entra Por ETH2 Y sale Por ETH1 Solamente La acepto En el caso De que sean Paquetes Que estén En el estado Establecido O relacionado Con una conexión Ya efectuada Antes Que la ha iniciado M1 Vale Y con esto Creo que Lo tengo ya Vamos a ponerle Control O Vamos a ver Si se cargan Las Reglas Bien Lo que Sabéis que hay que hacer Siempre es Parar el cortafuegos Volverlo a iniciar En realidad Podríamos ponerle En el script Una Una opción De reiniciar Pero bueno Tampoco cuesta tanto Vale Nos vamos aquí A Hemos visto que se han cargado Bien las reglas Vamos a ver El estado Vale Como veis Esta regla De aquí La ha modificado Apuesto que El estado Tiene que ser nuevo Y esta regla Que teníamos aquí abajo La ha modificado Y es solamente Relacionado O establecido Vale Vamos a ver Si funciona esto Vamos a irnos A Intruso Bueno Primero vamos a comprobar Que la comunicación En el sentido De ida Si que va Es decir Vamos aquí Y nos vamos A hacer un pin A intruso Y el pin A intruso Funciona Como veis Perfectamente Bueno Perfectamente No Solamente Ha transmitido Tres paquetes Y ha recibido Solamente uno Y porque ha recibido Solamente uno Porque hemos permitido Solamente El estado nuevo Los relacionados No Vale Y ahora vamos a ver Que sucede Cuando intento Hacer Lo contrario Cuando intento Hacer lo contrario Y me quiero ir A la máquina Uno Fijaros que no llego ¿Por qué? Porque como soy yo El que inicio la comunicación Y no está permitido Solamente está permitido En el estado Establecido O relacionado No me deja Si yo quiero Que aquí Todos los paquetes Lleguen No solamente los nuevos Sino también todos Lo único que tengo que hacer Es irme aquí Y hacer una pequeña modificación Es decir Me voy aquí A editar El cortafuegos on Y simplemente Dejo La segunda regla Como está Establecido Y relacionado Pero aquí No le indico Que sean nuevos Sino le indico Que sean todos Vale O le pongo Todos los estados En la opción State O simplemente Como Desde aquí Quiero que yo Funcione siempre Pues le hago esto Vamos a ver Si funciona Debe funcionar No tiene por qué no Vamos a Pararlo Vamos a iniciarlo Vamos a ver El estado Fijaros que lo único Que he hecho Es quitar aquí El estado Nuevo Vale Vamos a ver Que sucede ahora Me voy aquí Y fijaros Que ahora Si que se transmiten Tres Y llegan tres ¿Por qué? Porque se transmiten Tanto los nuevos Los que inician La comunicación Como Los siguientes Sin embargo La comunicación Entre intruso Y la máquina Uno Sigue sin funcionar ¿Por qué? Porque no le he Permitido Que Realice Conexiones nuevas ¿Con eso Que hacemos? Pues con eso Una cosa muy interesante Y es que podemos Iniciar nosotros Una comunicación Desde dentro Por ejemplo Para ver una página web En intruso Él nos va a devolver La respuesta Porque eso no es Iniciar la comunicación Pero sin embargo Desde intruso No pueden atacarnos Que es una de las funciones Que tienen los cortafuegos Y yo creo que con esto Vamos a dejarlo aquí Este vídeo Y en el siguiente Ya nos metemos En lo que es Tablanat De traducción de direcciones Vale Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!